Eh, quieto, quieto, antes de que veas este vídeo es necesario que sepas que es una resubida de los mejores momentos de un directo en Twitch Casi todas las tardes hago directos en Twitch, venga verme y déjame tu prime, cerdo Vamos allá, no me quiero rayar tampoco demasiado con el timer, o sea no, no me digáis El split, el split, el split, te llevo la hostia sin jugar, vale, parece que este bando además va bien Tengo un mando de repuesto, jugar D&D y Magic, hacer speedrun de Mario 64, no me estaría yo negando Es increíble la puta memoria muscular, eh No te creo, oh shit Es como andar en bici, sí, sí, es que no se olvida, eh Puedes hacerlo mejor o peor, pero es que no se puto olvida A ver si logro hacer, aunque me lleve un poco más de tiempo Lo que me salía aquí Uh, me sale, me sigue saliendo, me sigue saliendo O sea, llevaba tiempo, eh Cómo me gusta este juego, tío, es increíble, nunca me voy a cansar de él 26 minutos me suena que llegaste, sí, off of stream había superado el clip grabado Pero grabado, es decir, en streaming, fueron 30 con 5 Vale, es posible que aquí solo tuviese que hacer dos estrellas ahora, me suena, o tenía que hacer tres Vamos clean, vamos clean La práctica Vamos a ver si me sale el tobogán de último, ¿vale? Porque es normalmente en el que suelo cagar ¡Machetumale! ¡No! ¿Qué pasó? Puto pingüino de mierda El puto pingüino, en plan, bueno, como ya me vas a tirar tú, me tiro yo ¡No! Había que hacerlo, había que hacerlo No me sale esto Esto es igual el que menos controlo actualmente Pero bueno ¡Nope! Y Bowser siempre dándose mi igual de puto mal Eso no ha cambiado Eso siempre se me va a dar mal Haya la práctica que haya ¿Qué hacía ahí el puto Shigai? ¡Rata! Era un tema de velocidad ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Del amor hermoso! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios santo! ¡De verdad! ¡Qué rabia! No pasa nada, no pasa nada No hay reset, no hay reset Te he dicho que no había reset, no había reset Tardamos lo que tardamos ¡No! ¡Puto! ¡A la mierda! ¡Pero muérete! ¡Úndete en la arena! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Horrible! ¡La consigo y me meto en las arenas! Es increíble esto, tío Ya nada Te odio ¡Te puto odio! Me quiero pegar un puto tiro en las pelotas ¡Ve aquí! ¡Rata! ¡A la primer bloodshot! Acabáis de cagar, ¿eh? Acabáis de cagar un ladrillo Lo que sí no voy a lograr es salir de aquí ¡I can't believe it! Cuello completo a la primera, ¿eh? Podemos confirmar que esta canción La de este puto mapa Es igual el mejor tema jamás creado dentro de un videojuego ¡Thank you! Es que disfruten, disfruten antes de coger la estrella Esas maraquitas de fondo ¿Por qué no recupera más? ¡Se ha bugueado! ¡Hostia! ¡Qué bug más raro! Nunca me había pasado Buf, como coma un daño con Bowser Cague Como coma un solo daño con Bowser Como si no estuviese ya suficientemente mal el tiempo, ¿sabes? Preocupándome por cagar No hit momento No hit momento Habría sido increíble Darme de pecho Pero de puto pecho, ¿eh? Una Dos Y voló ¡Hay daño! ¡No hay daño! ¡No! Habría sido increíble Tirarme de puto pecho No, pues de puta cabeza Entonces Y una Y dos Y ¡trasa! Eso es, mamón Oye, si hago un under 50 Me doy con un canto en los dientes Teniendo en cuenta La cantidad de tiempo sin jugarlo Las escaleras te van a costar una hora Regala suscripción Si me cuestan Menos de 10 minutos Menos de 3 Las buenas culadas Menos de 3 minutos ¡Rata! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Ay, la re puta madre! ¡Y la concha la lora! No hay cabida para el error, gente No hay cabida para el error Hemos venido a ganar Hemos venido a triunfar ¡Tarde! ¡Trenta y pico minutos tarde! No, en realidad no tanto, ¿no? Deberíamos estar en el minuto 20 aquí ¡No! ¡No llega! ¡Es la victoria! ¡Se me aleja! ¡Fuera! Ok, 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 ok Ok La intento La intento Igual sale Igual sale ¡No! Vamos a hacerlo sin parkour Que venga el transportín Y vamos con la calma Ahí está Escuchando Los 40 principales En la guagua No salió No pasa nada No pasa nada, gente No pasa nada Estamos vivos Que es lo importante Es que esa zona Todo esto lo que estoy haciendo Me lo podía saltar Habiendo hecho bien Lo que quería hacer ahí Cuando me caí Pero bueno, no pasa nada We are safe ¿No entra daño? No puede ser, ¿verdad? ¡Rata de dos patas! ¡Fuck! Me va a romper una plataforma ahora, ¿no? ¿Me tiras fuego? ¿Me tiras fuego, rata? ¡Una! ¡Dos! ¡Eso es! ¡Venga, una vida más! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Nada mal, ¿eh? Nada mal Oye Escuchame una cosa ¡Eh! Había un bug ahí Under 40, ¿eh? Under 40 Para llevar 10 meses Sin Sin practicar Ni sin hacer rum No está nada mal, ¿eh? Man, escúchame A ver, te escucho Longo después de hacer Buffer de cámara No sé qué es Buffer de cámara No sé qué es un Buffer No sé qué es un Buffer ¡No! ¡Se murió! Ah, no Ala, ya está Esto ya no sale, gente ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Darle a la cámara! ¡Hay muy maneras de darle a la cámara! Te pillo y te reviento Mira, me estás distrayendo Time out Que se cae un botón al juego Literalmente hay 6 botones Para setear la cámara en este juego Me dice ¿Pones la cámara? ¿La cámara cómo? Ratón ¡Puedo disparar con el Buffer! ¡Me estáis poniendo nervioso! ¡Callaos ya con el Buffer! Si te ríes Buffer Sois unos retrasados De verdad Me cago en vuestra puta madre ¡Puedo disparar con el Buffer! ¡Que me estáis poniendo nervioso! Eso es mucho Buffer, ¿eh? Eso es mucho Buffer Vale, y ahora vamos a practicar El Buffer de esto A ver si no me quedo corto de Buffer A ver Vale Ah, me pasé de Buffer ahí Ah, ahí me quedé corto de Buffer Ahí me pasé Me pasé, me pasé Me estoy pasando de Buffer Vale, vale, vale Bien de Buffer, bien de Buffer Ahora solo falta el agarre Eso es un puto desgraciado Sabéis que en 5 minutos El chaval del Buffer vuelve, ¿no? Que le hicimos timeout Eso sí sigue viendo el streaming Claro ¿Estás vivo todavía? Da señales de vida ¡Tremendo de Buffer! ¡Tremendo de Buffer, amigos! Ahora que este señor va a volver Que han debido pasar 10 minutos O al menos yo espero que vuelva Estás por aquí ¿Has vuelto ya? ¿Se te ha ido el timeout? Aquí estoy Bueno, primero enhorabuena Es que le ha dado un puto meme en el chat Ahora ¿Puedes explicar las cosas Para que las entienda Un disminuido mental como yo? Para ti hacer reset de cámara Es poner la cámara de Mario O es tirar la cámara hacia atrás Simplemente Buffer Simplemente Buffer Simplemente Buffer, gente Con este Buffer que me cuelga, amigo ¿A dónde me lo traigo? ¿A dónde me lo llevo? Es mucho Buffer Le tengo que bajar un toque Le bajo un toque de Buffer El pavo del Buffer Debe estar en su casa diciendo ¿Qué cojones, tío? Esta peña Está Bufferísimo Podemos tirarlo ya, gente 3, 2, 1 Venga Un poquito de Buffer por aquí Otro por aquí Me recoloco el Buffer Pim, pam Salto Longo Salto Longo Bueno, ha habido ahí una culada Pero no pasa nada Eso es porque Exceso de Buffer, amigos Vamos allá Vamos allá Vamos a la bomba La bomba va a decir Buffer, este tío va chetao de Buffer Vamos con todo el Buffer, gente Mira, una culada Para soltar un poco de Buffer Porque si no Es que Eso también Le he regalado un poco de Buffer A ese tío Y no ha podido No ha podido mantenerlo Entonces Ha dicho Puff Es que no puedo con todo este Buffer Y se murió Bombiña Con tanto Buffer Se me explotó la bomba También Hay que relajar un nivel Un nivel Porque si no La gente se altera Muy bien Ricolino Bien de Buffer, amigos En el nivel justo Exacto Óptimo Concurso de Buffer En ready No voy a hacer reset Ustedes creen que haré Una Under 35 Que es el objetivo Ahora mismo Después de 10 unidades de mes Sin jugar Under una hora Te creo Pero si hice Under 39 antes No, Under 40 Hay fe y hay Buffer Entonces Se puede Se puede Hay fe y hay Buffer No puedes comprar Gran cantidad de Buffer Con Buffer Naces O ya está Podemos parar ya Por favor Por favor Déjame ver a los niños De verdad Fue gracioso durante un minuto ¿Vale? En el momento en el que yo empecé A decir Buffer Dejó de tener gracia ¿Paramos ya? Sí No Buffer Sois unos retrasados Sois unos putos retrasados Nice Nice Boys Buffereame esta Amigo Buffereame esta Hijo de puta Contra la pared Decías El Buffer y la pared Ahora sí Nos podemos ir de aquí El Buffer tiene un coste Amigo El Buffer Te pide que le sacrifiques Seres vivos En el juego Mucho alabarlo ¿Eh? Mucho Hay el Buffer El Buffer Pero luego no tenéis Pelotas De hacer lo que hay que hacer Para conseguir Contentar al Buffer Y lo tengo que hacer yo Segundo sacrificio Al Buffer Hecho amigos ¿Qué pensabais? ¿Que era Bowser El que me daba la llave? No Es el Buffer Pero a cambio Tengo que darle Dos vidas Dos vidas Iba a decir humanas Pero no son humanas Dos seres Vivos dentro del juego Dios lo que hace Un poco de práctica ¿Eh? Lo que hace un poco De práctica Y un par de sacrificios Al Buffer No es la práctica Es el Buffer El Buffer hace al maestro Totalmente No No Uf El Buffer está pidiendo sacrificios ¿Este? ¿Este? Es uno de los seguidores del Buffer Uno de sus feligreses Muy bien Ismael Eres un retrasado No te mereces al Buffer No te mereces al Buffer Ismael No te lo mereces No No puede ser verdad Que rabia gente El Buffer me ha abandonado Vas mal de tiempo Pero la sigo jugando Si hombre Porque no estamos jugando Para hacer Récord ni nada Hoy Estoy jugando para retomar el juego Volver a practicarlo Acordarme de la run Trazar de hecho Una run Mejor dicho Porque al final Estamos hablando de que Ahora mismo Después de tanto tiempo Sin jugarlo Tengo que escoger Que run quiero volver a hacer ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea está muy bien El querer volver a jugarlo Pero para poder Volver a jugarlo Y querer hacer cosas Tengo que trazar una run Vamos conejo Amigos ¿Sabes quién es el conejo? En realidad ¿No? El conejo es el Buffer Es la Personalización Personificación Mejor dicho Del Buffer Bad Bunny Dice una Personalización Vamos allá Hostia Que puto Fucking Bob 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 Buffer No Por hacer el gilipollas Eso es lo que más Tengo que practicar El no ser un gilipollas El no ser un puto gilipollas Bueno Qué manera de perder Un minuto y pico Recordemos que el objetivo Es un der 35 Pero empezamos mal No entra No entra Muy lejos Esto siempre igual No hay manera Siempre 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 Igual Eso es Eso es Quédateme Pegadito Pegadito Donde me tienes que quedar pegado Es así Te entró Ratón Y esta También te va a entrar Una Dos Tres Máxima velocidad No te entró No te entró Te quedaste casi Casi No te caigas Rata Y ese daño No Pero se iba infiladísimo Qué rabia No te caigas No te caigas Un minuto y pico 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 Gracias por ver el video.